...el golpe de Jochi El mismo golpe Vas a gozar Señores, hay una expresión Que yo he estado analizando, estudiando He buscado todos los vericuetos Que la misma pudiera encerrar Y yo dije, no, pero creo que es menester Se hace menester Se hace menester, prudente, correcto De que yo la lleve al escenario del mismo golpe Porque tengo algunas dudas en relación a la misma Y más que dudas, quiero ver cuál es la amplitud Que la misma puede tener En el lenguaje coloquial del pueblo dominicano Qué miedo me da Bueno, la expresión es muy fácil Qué miedo me da Es muy común la expresión Es común, común del pueblo ¿Qué es lo que es cuando la gente dice Esto está que pita Que pita, que pita O sea, la expresión pita O sea, por ejemplo ¿Tú vas a decir dónde viene eso? ¿De dónde viene que está que pita? Tú ves, me gusta eso Porque ya, por ejemplo Ya conozco la génesis del mismo ¿De dónde viene que está? Mi humilde opinión con relación a Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Se protegió, se protegió Se protegió No, no, no Se le volvió No, no, no se le volvió Mi humilde opinión con relación a Sí O sea, a que pita ¿De dónde viene a que pita? Es correcto Eso viene, oye De la olla de presión Ajá Seguro Porque la olla de presión pita Cuando estáis viendo Si no estáis viendo No pita Sí, pero también Llega el momento más caliente Donde ya la presión entra dentro de la olla Sí Porque aunque esté viviendo Y todavía no hay presión No pita No pita El clímax de la olla El clímax de la olla Sí Está bien Estoy de acuerdo contigo Exacto Pero oye Por eso es que te digo la amplitud de la misma Porque, por ejemplo Cuando tú hablas de olla de presión Tú estás hablando de caliente solamente Sí Y de presión 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 Porque, por ejemplo Hay cerveza fría Que pitan Que pitan Y hay frío Que pitan Que pitan Por ejemplo En Estados Unidos ahora mismo En Nueva York Y toda esa área Ajá Bueno, la gente pita cuando hace frío Está haciendo un frío Que pita Ah, bueno, será por eso Sí O sea, fíjate Hay dos excepciones No, no Te estoy diciendo El término Primero Te digo Cuando yo dije Dos temperaturas Hay dos temperaturas Por ejemplo ¿Qué más tú puedes decir? No Que pita Que pita A mí me da frío Cuando hace un frío fuerte La gente dice Hace un frío Que pita Que pita Exactamente Ese frío pita Yo entiendo que se desil Suscribe a frío A frío No Porque, por ejemplo A mí me pueden traer Por ejemplo Un té Que yo pida un té Y el té tan caliente Yo digo Que pita De caliente De caliente Bueno, yo vi una promoción Hace unos meses Una promoción De un refresco dominicano Que dice Pita del frío Pero pita del frío Pero pita caliente Vamos a ver entonces No Sí, porque por ejemplo Por ejemplo Por casa Digo Eso se estila mucho En los barrios Hay señoras que venden Té de jengibre Y ese té de jengibre Pita 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 O sea Fíjate que pita Es frío Y caliente Y la situación Tan difícil Que pita Exactamente O sea que también Que también es incomodidad Pita No, no Esto está difícil Por ahí hacemos un lío Esto está que pita Por allá hacemos un lío Con la Ajá, ajá Que pita ese lío Pero eso retumbó A las 4 de la mañana Ajá Y yo a esa hora Desde esa hora Hasta las 8 Era trate Pipan, pipan Y mala palabra ¿Y qué tú decías? Yo dije señoras Este lío está que pita El barrio está que pita Fíjate, fíjate Como que no va muchas cosas Pero la gente habla En el mismo golpe Expresiones Buenas Aló Hermano Más bien que frío Viene por el frío Y por el caliente Frío y caliente O sea pita Date cuenta Date cuenta Que cuando tú vas a pitar Tú saboreas primero la boca Para acondicionarlo Para poder pitar Ajá Sí, sí Para el caliente Igual Ajá Y otra cosa Yo creo Sin cambiar el formato Del programa Que el día de hoy Es necesario Que Olga Consuegra Haga una llamadita Para que enseñe A las personas Que se sentían ganadas A cómo aceptar La derrota Está bien Ok Mamá Aló Buenas Oye Hermano Una expresión Calificativo De magnitud O asombro ¿Por qué? Porque por ejemplo También tú dices Amanecí pito a pito Pito a pito Sí, sí Sí Es una expresión De magnitud De asombro No, no, no Magnitud Pito a pito O sea por ejemplo No, no, no Tú no sabes Porque fíjate que pito a pito Es como muchas cosas Porque por ejemplo Mira Señores Pero esa rumba fue Óyeme Y arrancamos Y eso fue un can Óyeme Y pero Nosotros arrancamos Como a las ocho de la noche Y amanecimos pito a pito Ahí nadie pertañó Pero eso es can Eso es can Pero entonces Faru viene y me dice Muchacho No me digan Acá anoche Yo no puedo dormir A la niña mía Se le metió una fiebre Y amanecimos Pito a pito Pito a pito O la niña En los velorios En los velorios Se amanece pito a pito Dios mío Hay una llamada internacional Buenas Muy buenas ¿De dónde me hablas? De Puerto Rico hermano Puerto Rico Dios mío La verdad Le encanta La verdad Le encanta Dime Puerto Rico El sinónimo Eso tiene varios sinónimos Por ejemplo Si lo medimos en velocidad Lo sónico O sea Lo que fue la velocidad Fue con pito Perdón Si lo medimos a temperatura Frío o caliente Es límite O sea El límite en el frío El límite En lo caliente No, no Si lo medimos a lo sensual Llegamos al éxtasis Que también es un límite O sea Hasta pita Siempre hace el lío Como tú dices Si hay algún lío que pita Si hay algún lío que eso O sea Es el límite O el extremo de cada cosa Se supone Que es lo máximo En alguna referencia De la vida Óyeme una cosa Mi hermano ¿Y en qué parte De Puerto Rico Tú vives? Aquí en En Río Piedra En Río Piedra Pero usted eres dominicano ¿Verdad? 101% Ustedes de la república Eres de la república Y oye siempre El mismo golpe Allá en Puerto Rico 104.5 105 veces al día Hermano 105 veces al día Y por qué método Tú escuchas Este programa El mismo golpe Tú lo oyes Por la radio Ahora mismo Lo estoy escuchando Por la internet Por Instagram Por Instagram O sea En la internet Instagram Pero por Instagram No se oye radio Será por La aplicación Del Blackberry Z10 Que Perdón Esto ya no Es con SW TAR Algo así Bueno Tengo que chequear Está bien Pero lo importante Es que Puerto Rico También está con nosotros En este programa El mismo golpe Por la vez Que al dominicano Le gusta ese cantado Pase un buen año Adiós mi hermano Es Puerto Rico Con el mismo golpe Aló Hi Julio Bendito ¿Cómo estás? Hombre ¿Qué es ese llamado? Te llamo Porque te cuento Que desde aquí Puedo sentir tu país De verdad ¿Y qué tú sientes? Ave María Cuánta gente en Ice Y cuánta alegría Que me siento Como si estuviera Allá con ustedes ¿Y dónde que tú estás? Acá en Puerto Rico Conectada al mismo golpe Desde mi computadora Y es que Desde que te unes Al mismo golpe A través de la red Te conectas a un pueblo Que aprende y ríe Cada tarde Con temas triviales Pero llenos de calor humano Que convierte el mundo En una gran ciudad Conectada a la alegría De Hochi Santos Y el team de la risa El mismo golpe Punto com Tu alegría en la red Bueno, 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 bueno La gente de Puerto Rico También escuchando Escuchando este programa El mismo golpe Como estado de la isla Óyeme, Puerto Rico La tierra del coquí En Puerto Rico En Puerto Rico A mí me encanta Puerto Rico La isla Es la isla Estoy en Río Verde En Río Piedra Acho Acho Papi Acho Papi Que no entiendo Por qué Raúl Castro Quiere hacer la dica independiente Si esa gente no quiere Ser independiente ¿Pero quién ha hablado De Raúl Castro allá? Raúl Castro Porque lo dice Ah, que Raúl Castro quiere 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 Sí, sí, en la cumbra aquí Ellos no quieren Por ejemplo, el coquí es endémico Sí El único sitio donde tú vas a oír el coquí Es en Puerto Rico Sí, exacto Si tú lo traes aquí y se va No, se muere Se muere Tú sacas al coquí Que no se muere Yo no entiendo por qué es como el mismo El mismo clima No, porque es endémico de Puerto Rico Es la atmósfera Que hay una atmósfera especial Ah, exactamente Así que para Yo vi esto en una movie Que estaban pasando esta cosa Exactamente Y tú sabes que en Puerto Rico Cuando tienen la monga Es que beben el antiflu Ah, porque la monga La monga La monga Es que tengo una monga Es que tengo la monga Oye Cuando tengo la monga Que yo bebo antiflu Que haga duro, oye Hasta ahí colate la anuncia Tú eres el mejor, oye Antiflu es mundial Hay que hacerlo comentar La monga Oye, yo llegué a las 4 de la mañana Anoche ¿Sabes una cosa? ¿Tú sabes? Puerto está que pita Ay, sí, también, es verdad O sea, pero espérate Pero párame ese cuento Párame ahí Tú eres casada Sí Y te fuiste para el play No, no, Jochi Yo soy de Santiago Ah, tú también en Santiago Ya yo hace mucho que me morí, Jochi Ah, ok Entonces, pero tú estabas anoche ¿A dónde? Yo estaba anoche Que salí con unas amigas Para tomarnos una copa de vino Ay, espérate, espérate, espérate Salí con unas amigas Salí con unas amigas A beberte una copa de vino Y así como Entre el cancito El hablaíte Esa cosa Llegaste a las 4 de la mañana Entre las copas Y las miradas Que habían por ahí Llega a las 4 de la mañana Y el hombre está que pita Pero espérate, mi amor Pero como copas y miradas Jochi, ¿tú no te sentabas en un bar? Sí Y tú no te has puesto a coquetear con la mirada No, o sea, pero tú estabas coqueteando con la mirada Eso es chulísimo porque tú no eres infiel Y tú te sientes bien como mujer casada Que te paguen tu cuenta Y que eso es lindísimo, Jochi Ay, espérate Pero espérate Viva como mujer casada Cuarentona Pero espérate ¿Tú eres cuarentona? Yes Ok, cuarentona ¿Tienes hijos? Sí, cuarentona bajito, Jochi Ok, cuarentona bajito Cuarento Ok, vamos a ponerle 40 redondo Entonces, ¿a ti te gusta eso? De vez en cuando Salir Eso es maravilloso Yo le exhorto a todas las mujeres dominicanas Que de vez en cuando se pongan lindas Salgan a un bar Ahora bien, no más si hay mujeres Ok Pero dejen que le paguen su cuenta Y tú te sientes así como interesante Ustedes llegan a la casa así grande Ok, wow Entonces llegaste a las 4 de la mañana Y tu madre Y el hombre está quietita Pero tú no lo conquistaste a esa hora Para bajarle ese nivel de incomodidad que él tenía Ay, sí Ay, sí El hombre no daba de nada ¿No te dio la espalda? Sí, Jochi Me ignoró Ok Pero entonces tú entiendes que es como un ejercicio saludable Muy Mira, Jochi Esto es muy saludable para las mujeres Y este verbo Lo hacen sanamente Esto le sube su autoestima Tú te sientes linda A él se contenta ahorita Yo le hago una cenita Una cosa Le doy una mareadita Y eso se pone bien Pero es muy bueno para las mujeres Porque los hombres regularmente en la casa No valoran la mujer que tienen Y tú puedes ser muy linda Te ven el diario Pero cuando tú vayas a la calle Tú ves que sí Que en realidad tú eres bonita Y que tú sin ese hombre que tú tienes en tu casa Tú puedes seguir para adelante normal Wow, mamacita Esto Bueno, mira Bueno No, espérate Es un temazo O sea, ella No Espérate Ella dice Que una mujer cuarentona Que ella sienta que se vea bien Que de vez en cuando Como una especie de ejercicio de autoestima O sea A mí lo único que no me gustaba Fue que Como que está tarde a la 4 La 4 es tarde La 4 está tarde Para todo es tarde la 4 Para todo Está bien Andrea Bien Andrea Porque ya la 4 Tiene sus implicaciones Bien Andrea El problema fue la horita Pero parece ser como que hay cosas Pero vamos a decir Y entonces tú me miras Ahí Fíjate lo que yo te dije Como hay un nivel de incomodidad Tú sabes Ella ya mismo dice Que su marido hoy está que pita O sea Él no está ni frío No, no Él no está ni frío ni caliente Él está que pita hoy Dios mío A los buenas Dime Si ella sigue haciendo eso Le van a dar que va a pita No, nunca violencia El amigo José Listo El amigo José Listo El amigo José Listo El amigo José Listo Nunca violencia No, porque es verdad O sea Porque es que también El pitado también tiene eso Pero que el amigo José Listo El amigo José Listo Me escribió Hay una expresión muy buena Que se le dice Que le da una galleta Que pita Pero eso es porque El golpe Te sale un zumbido Pero mira Y yo creo Y también hay Mira hay otra expresión Oye que viene de ahí Yo creo No, espérate Pistó como el menfis No, yo lo conozco como el coamo Pistó como el coamo Pistó como el coamo Eso es el cubano Eso es el cubano Ah bueno El menfis Sí El menfis El menfis que se encalló aquí Frente a las costas de la capital Eso lo fue ahora tampoco El acorazado Sí El acorazado Un acorazado Un acorazado Un norteamericano El acorazado Memphis Que encalló En un vuelo Yo me acuerdo Del ferry Del ferry Que se cayó ¿Qué pasa? Había un acorazado Era el menfis El acorazado Memphis Sí, sí, sí Y hay un acorazado Que está en Nueva York Que está ahí El USA Ah El Ahí dio Ese vino aquí Ahí dio Ese que está aquí Un museo El Intrepi El Intrepi El Intrepi El Intrepi Lo van a arreglar Ese vino aquí El Intrepi Ese vino aquí El de Masala Justo vino el café Ahí mismo Es lo mismo Yo borracho Cogí para allá No me dejaron vender Lógico El acorazado ¿Cómo? El acorazado Intrepi Ese vino aquí No, ese es el portaaviones Ok, el portaaviones Porque el acorazado Es el más pequeño de guerra Si la memoria no me falla Ajá Y mis humildes Conocimientos De la poesía dominicana Sí Creo que don Pedro Mil Le hizo una Un poema De eso así como Patriótico Y no funciona No, no, no Patriótico y no lo sigue O sea, como para que se fueran Una cosa así Patriótico Exactamente Sí, cuando le ganamos la guerra A los gringos Dios Que dejaron a quien quisieron Y se fueron cuando le dio la gana Bien y tú Una especie de espectáculo noticioso De agosto del año 1916 Naufragó frente a la ciudad de Santo Domingo El acorazado de la Armada de la Armada Norteamericana Memphis El Memphis El Memphis Ah, ok Vamos Nosotros pudimos Ustedes había gente Desembarcaron aquí En viaje de descanso Y esparcimiento ¿En qué año fue? En el 62 Yo tenía un mes de nacido Y Pedro Mir Dice Pedro Mir Le escribió algo al intrep ¿Qué decía Pedro Mir? Yo sé que eres un triunfo de formidable acero Yo sé Que tus marinos son muchos Abejorros blancos De nudoso pañuelo Ay padre Yo sé que por la línea que redondea tu cintura De hierro Vaga una lengua azul Que lame y acaricia tus entrañas de fuego Esa línea de lengua azul Ese es el mar Qué imagen Sígueme leyendo ese poema Me está gustando Yo sé que por las ondas que muerden Tus dos hélices Huyen despavoridos los tiburones Y los celenterios Sí Sigue, sigue Los pulpos son los pulpos Sí, señores Nosotros somos 30 de los pulpos Sigue, sigue, sigue Los pulpos son otros Sigue, sigue Yo soy un potasio Vérate, mío, la ballena Él está cogoteando No sabe todavía Espérate, espérate Ahora tú lo puedes traer Espérate Yo sé que cuando suenan Tus públicos cañones Huyen como palomas O gallaretas Los archipiélagos Mi hijo es que el monstruo Yo salgo Yo sé que eres un portaaviones Todo poderoso Yo sé que tú defiendes Un formidable imperio Que se reclina Bajo tus hombros Que en ti se apoya Y extiende su comercio Pero acá Se fue Pedro Mil Tú supiste, ¿verdad? Pedro Mil Oye, es largo tú Oye No, no, está bien Pero lo escribió Seguimos No, porque tú quieres Yo puedo seguir tú Oye Oye Si te llevas de gota Para ver si despisto A ver si te pidió No, pues lo está bien No Pues lo que pidió Ya tenemos 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 La información Del mer De Del intrete Y cuando el jugamo ¡Cuamo! A ver El final Hoy es el final Interesante Vamos a hacerte Una domingo No, pero fíjate El final Tú no estás Siendo una Los domingos Vamos a hacer Un programa No, pero no No, no No, pero Esto es corte social Corte social Sí Dice Vete al favor Del diluvio viento Hay pasiones Y oscuros huracanes En todo archipiélago De las Antillas No vuelvas Antes de Que el incendio Era votándolo Sí Tenía visa Pedro Cuando sabes No se viajaba De todas las mujeres Y los hombres De todos los pueblos Almacén ¿Por qué De la noche a los gringos? Compadre Aló Buenas Vamos a llegar Pedro Buenas Buenas Hola Hola Búscalo 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 Un acorazado El coamo Hola mi amor ¿Cómo estás Todo bien ¿Y tú? Jochi Yo salí muy emocionada De mi trabajo hoy ¿Perdón? Yo salí muy emocionada De mi trabajo hoy Porque pensaba Que cuando pusiera el programa Iba a disfrutar De los fanáticos del Dicei Y expresándose Sí mi amor Pero eso Yo lo puedo hacer Un poquito Más adelante Pero Jochi Eso era lo primero Que tú tenías que hacer hoy No porque Mi amor No A tu mi amor 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 Mi amor Una preguntita Antes de que tú sigas Porque quizás no oíste Esa parte del programa No quiero No quiero Por el tono de tu voz Ubicarte en esa edad Pero ¿Tú llegas ya a los 40 años? Sí mi amor Ok Llamó a una joven Que me imagino Que tú no oíste Que dijo Claro que sí Ok ¿Tú oíste? ¿Qué tú opinas de eso? ¿Tú crees que una mujer De 40 años De vez en cuando Debe salir Tomarse una copa de vino Tener miradas Provocadoras Que le paguen la cuenta Y como una manera De Una terapia De 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 autoestima Claro que sí Jochi ¿Qué? Estoy muy de acuerdo con ella Eso alimenta la autoestima Y Lo único que no estoy de acuerdo con ella Es en llegar a las 4 de la noche El problema fue las 4 ¿Verdad? Ella fue a hacer eso A las 6 de la tarde Pero Pero No así es casada Exactamente Porque tú eres casada también No yo soy soltera Yo puedo llegar a las 6 ¿Perdón? Yo soy soltera Yo puedo llegar a las 6 Ay que cosa tan rica Pero no No soltera no Tú eres divorciada me imagino Sí Ok Divorciada y vive sola Con tus ciegos Es que divorciada en un estado civil Es soltero o casado Soltera ¿Cómo es la cosa? Espérate Espérate que esto es un buen dato O sea Divorciado no es un estado civil No es un estado civil Una persona o es soltera O es casada Entonces en el caso de ella es Soltera Yo soy divorciada Sí Está bien Pero que lo que acaba de decir El señor Correa En un dato Que quizás muchos desconocíamos Que el estado Divorciado No es un estado civil O sea Una persona O es soltera O es casado Bueno Yo soy soltera entonces Jorge Tú eres soltera Ok Bueno Entonces tú estás de acuerdo Con eso mi amor Claro que sí Jorge Porque eso alimenta La autoestima de la mujer Está bien mi amor Y eres aparte de soltera Liceísta Ay Jorge Desde chiquitica Antes de nacer Y te lo gozaste anoche Pero tú no te imaginas Jorge ¿Y hasta qué hora? Hasta las dos de la mañana Jorge Guau Pero en el play En la Lincoln O en la Venezuela No Jorge En mi casa Tranquila Tranquila Así es Un lugar blanco Y un serenoso X Una dama pero si había hielo en la casa ay dios mío siento que se maldestró ese brugal bueno eso no sabemos ella estaba en la intimidad de su apartamento por una dama brugal blanco para el momento de la dulce para el lado de la barra jajaja en la noche entera como si me da un hambre el dulce pide grasa para quemar jajaja 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 el dulce acelera el azúcar el azúcar acelera bebiendo píjate que incluso saluda como un pote oye fíjate que incluso se ha dicho eso que por ejemplo cuando tú estás tomando trago comer dulce no es bueno o sea esa gente dice que beben trago en cumpleaños después se meten un pedazo de bizcocho eso potencializa el alcohol mamá dice no hay no dulce no jajaja como un pote una sola el detonante él preguntaba matame una que beba con soda le decía al al señor de la barra papá iba allá al marco en la esquina de casa pero entonces pipí bebían los lupanares no los lupanares el peje que fuma el mismo peje eran lupanares lupanares papá y ahí en la calle donde era la zona la zona rosa lupanares lupanares tú sabes dónde está eran lupanares ah bueno el entrero él entraba él oía la música y la vellonera lupanares mi papá le daba en los lupanares él conoce una muchacha y mi papá dijo yo no me llegué a robar porque ella no quiso papá se le enfrentó a militares cuando Trujillo por ella jajajaja 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 no 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 dios mío increíble dios mío dice que dice el doctor monero que dice el doctor monero hoy contigo se malgastó ese rombo es lo mismo que una lesu o un mercedes para que vayamos como usted está en colegio jajajaja no pero se puede un hijo tuyo si no un hijo tuyo si no pero acá a un hijo tuyo no 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 monero no me hagas pegarte ahí monero 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 no me usa no me usa como un intérprete para tus consideraciones muy graciosas y en contra de la familia ahí al lado llegan ahí no 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 monero nos guayamos los dos yo yo creo que tú vaya un colegio que está frente a mi oficina de lo menos que haya yo quiero que tú veas eso y mucho uniforme blanco y hombre con chacabana sí sí dios 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 buena hola mi amor porque la barbie que te habla ay pero la barbie mi amor barbie yo sé que tú al igual que yo estás con una taza de café santo domingo yo no había visto no no había entrado todavía twitter dime barbie del asunto de 20 cuál de lo que están hablando desde la frase exactamente que está que pita tanto ya entiendo que esa frase se usa para darle ya el nivel máximo a lo que se está mencionando puede ser un humo que pita hay el humo que pita exactamente yo tengo un sueño que estoy que pito porque yo soy como los negocios los campos como culturales de los negocios los campos los viernes lado y media y agua como a las cinco hacia tu autor con los negocios a tu sea lado y me tengo que acostar y hoy no he dormido haya entiendo entonces ya tú está con un sueño que pita entonces se usa para para expresar el nivel máximo de lo que se está mencionando y con el asunto del brugal de la dama que pensó que una dama no toma brugal no 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 mi amor yo no nada de eso mira una pregunta barbie tú estás de acuerdo eso que que la mujer de vez en cuando debe salir sola coquetear en la calle tomarse sus copas de vino como una especie como de alimentar su autoestima te voy a decir algo yo me mido mi autoestima de los hombros para arriba que lo primero tu vida tu autoestima de los hombros hacia arriba o sea yo no tengo que salir necesariamente a coquetear para sentirme que yo sí soy bonita porque yo entiendo que soy bonita mi esposo gracias a dios me lo dice todos los días hay que cosas pero en el asunto de coquetear yo no comparto porque en cuanto a eso yo soy un poquito pesada salgo sola con amigas no sé te podría decir que mi esposo me facilita los medios para salir todas las cosas pero no comparto lo de coquetear ok la barbie dice que no que no le gusta el coque digo y navegando entre dos temas entre dos aguas el mismo golpe yo soy capricorn y por cual te lo cambio a cáncer a la buena 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 yo vengo ahora en defensa de la joven del brugal blanco y de la que ella acaba de llamar que tú le sacaste los pies cuando ella te mencionó de que tú tiene una cosa en contra de la dama que deben brugal no 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 pero yo perdón fíjate cómo te tiene el tema usted está de acuerdo con una joven que salga de noche se tome su copa de vino pero tú no entiendes que es la misma que sale y se toma su pote de brugal ya realmente las damas pueden tomar lugar claro pero perdón pero perdón mi amor espérate hermano perdón perdón no estoy en contra de eso mi nombre está de moda me gustó que no te queda más que dama el brugal blanco para la dama no está una dama yo le iba a decir lo que está tirado por aquí si lo que le pasó recuerda síguenos en twitter arroba el mismo golpe y arroba hochi santo